Continuamos en EBTV con la comunidad, retomamos la comunicación vía Skype que sostenemos con José Aristimuño, analista demócrata. La Speaker of the House, Nancy Pelosi, ha solicitado ayuda adicional para las comunidades afectadas, para los residentes de Estados Unidos, por el impacto negativo de COVID-19. Republicanos afirman y algunos analistas indican que esto podría representar un elevado nivel de endeudamiento público. De hecho, hay quienes infieren que esa es la intención del gobierno, no, adelantar la reapertura para impedir que este tipo de ayudas tengan que ser proporcionadas por el gobierno central. ¿Tu opinión? Pues mire, yo creo que primero que nada hay una gran hipocresía de parte de los republicanos cuando ellos hablan que tenemos que preocuparnos por la deuda nacional, cuando el presidente Trump ha creado una inmensa deuda nacional, no solamente por los grandes dineros que se han gastado en partes militares. Me acuerdo como si fuera ayer cuando el presidente Trump, que no era presidente en ese momento, criticaba al presidente Obama, José, porque jugaba mucho golf. El presidente Trump ha jugado más golf. El primer año, el primer año de la presidencia del presidente Trump, él jugó más golf que Obama jugó en los ocho años de todo su término presidencial. Entonces, la hipocresía de parte del presidente Trump, la hipocresía de parte de los republicanos, realmente es asombrosa. Lo que yo puedo decir es, mira, ciertamente, republicanos, demócratas, tenemos que estar vigilantes, tenemos que vigilar realmente el déficit del país, tenemos que tener cuidado en qué gastamos. Pero ahorita no es el momento, ahorita no es el momento de estar poniéndonos a decir que no gastemos mucho dinero, cuando repito, el presidente Trump con todas sus cosas, con todos sus viajes que ha hecho, muchos de ellos han sido un fracaso, supuestamente para reunificar, buscar la paz en el Medio Oriente, y no han servido para nada, y lo que ha hecho es gastar dinero. Ahorita no es el momento de decir que no deberíamos estar gastando dinero, cuando se está gastando y cuando la speaker producir, lo ha dicho claramente, es porque los americanos están en dolor, los americanos necesitan ayuda económica, y hay que dársela hasta que pasemos sobre esta tragedia. La participación de las comunidades hispanas en este proceso electoral, ¿cómo se está estimulando? ¿Desde qué óptica? Porque si bien es cierto la programación que tenían los políticos, tanto republicanos como demócratas, quizás el año pasado, esto ha cambiado por completo. No creo que ninguna persona estimaba que íbamos a atravesar esta pandemia, y creo que todas las perspectivas cambiaron de manera diametral. Ahora, ¿cómo piensan incorporar a las comunidades hispanas para la participación electoral, haciendo continuidad con el trabajo que se estaba haciendo, pero ahora con el temor que existe? Porque sabemos que no hay mucho valor en estos momentos para exponerse a la calle, pero tampoco hay mucha motivación ante lo que es el desempleo que se registra. Totalmente. Yo creo que primero que nada, José, es importante que los latinos que nos ven, sobre todo en Florida, Miami, venezolanos, colombianos, etc., que tienen que saber una cosa, vean y miren lo que prometió el presidente Trump y dónde estamos. El presidente Trump prometió que iba a salvar a Venezuela, que Venezuela iba a salir de todo esto, y prácticamente se ha burlado de los venezolanos día tras día. Que los venezolanos, los colombianos, etc., que están en Miami, piensen que nos prometió el presidente Trump que iba a reducir la tasa de los taxis para la clase media, no para los ricos, pero la clase media no lo logró. Dijo que iba a tener un cuidado de salud que fuera mejor todavía que ObamaCare. No lo ha logrado tampoco. Dijo que, realmente dijo que, bueno, que iba a arreglar, bueno, que no solamente que iba a arreglar, que iba a arreglar el sistema migratorio y que iba a construir una muralla con México. No construyó una muralla con México. México no pagó sobre esta muralla. Y prácticamente lo que ha hecho día tras día es que sigue deportando a venezolanos y para que vayan a una Venezuela que sabemos que no funciona y muy peligroso. Entonces, el presidente Trump no ha hecho la labor que dijo que iba a hacer. Francamente, la economía que sí estaba en crecimiento, y lo reconozco, en los últimos cuatro años, fue porque el presidente Obama lleva ocho años, le tomó ocho años realmente salvarnos de una depresión para lo que estábamos viendo, francamente, antes del coronavirus. Y por si fuera poco, destruye la economía del presidente Trump porque la irresponsabilidad de decir, ¿sabes qué no? El coronavirus no va a llegar a Estados Unidos, no se necesita una vacuna. Es más, dijo que la vacuna del flu, que eso era suficiente para curar el coronavirus. Entonces, ignorancia día tras día sobre esta presidencia. Yo creo que los latinos, los venezolanos, los colombianos, etc., se merecen un presidente que le quede la talla de una oficina tan importante como es la oficina Oval de los Estados Unidos. El presidente Trump demostró que es incapaz de ser responsable para ser presidente. Yo creo que hay que darle un chance, una oportunidad a Joe Biden, que ha sido un amigo de los latinos, ha sido un amigo de los venezolanos por toda su vida. José, muchísimas gracias por la oportunidad. Como a todos nuestros entrevistados, le pedimos a usted que se cuide mucho en esta todavía solución que se está realizando por la pandemia. No te expongas porque lo queremos de vuelta en algún momento acá a los estudios de EBTB. Gracias, José. Muy amable. Era José Aristimuño, es analista demócrata. Tenemos una pregunta para el siguiente corte, así que queremos saber su opinión en relación a qué. ¿Cree usted que el gobierno de Estados Unidos deba seguir aprobando recursos para mitigar el impacto económico del COVID-19? Los números telefónicos, si se encuentra acá en Estados Unidos, 305-507-4756. Si se encuentra en Venezuela, 212-335-7876. Y si se encuentra en Panamá, 507-838-7674. Estamos esperando su llamada. Comience a marcar esos números. Ya venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!